Vieras cuantas ganas tengo No me acomodo, no me puedo quitar de la mente Que tú eres mi todo Vieras cuantas ganas tengo de tenerte cerca Dentro de cuatro paredes que no tengan puerta De amarrarte fuerte con mis brazos Pegada a tu aliento Hasta hacerte sentir lo que siento Por fuera y por dentro Ay amor, 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 amor mío Si supieras cuantas ganas tengo Ya estarías contigo Vieras cuantas ganas tengo de morder tu boca Siento que cuando te miro me estorba la ropa Me imagino que me meto adentro de tu pensamiento Y me lleno y te lleno de ganas de las que yo siento Ay amor, 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 amor mío Si supieras cuantas ganas tengo De vivir contigo 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 Los cortes ganas eternarios No 29 años